¡Ya vete! Oye, Tina. ¡No! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Sosténla bien! ¡Oigan! ¡Dejen a Tina! ¡Sosten tus piernas! ¡Eso invento! ¡Patea como un caballo! ¡Dingo! ¡Usa tus manos sucias! ¡Manos sucias! ¡Vete de aquí, pequeña! ¿Por qué rayos Tina apesta tanto? ¡Rápido! ¡Llevémosla afuera! ¡No sé por qué pesa tanto! ¡Es que es una gran mujer! ¡Vola en el auto! ¡Tú no viste nada! ¡Tina, usa el karate! ¡Yo mejor me voy! ¡Tina, vamos a hablar acerca de esto! ¡Atácalo, Tina! ¡Oye, tranquila, tranquila! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ok, ok! ¡Nos rendimos! ¡Ganaron! ¡Hurra! ¡Dame cinco! ¡Oh, bingo! ¡Oh, Tina! ¡Lo siento, pero apestas! ¡Sí! ¿Cuándo fue la última vez que se bañó? Tina no se ha bañado. ¡Y nosotras tampoco nos hemos bañado! ¡Oh, shoo! ¡Oigan, esperen! ¿De quién es este diente? ¡Es enorme! ¿Es de Tina? ¡Sí, lo es! ¡Y miren! ¡Aquí hay otro! ¡Ah, sí! ¡Porque se le cayeron! ¿Cuándo fue la última vez que cepilló sus dientes? Tina nunca se los cepilla. ¡Por eso se le cayeron los dientes! ¡Oh! Niñas, cuando les pedimos que se bañen, o cepillen sus dientes, o laven sus manos, es porque hay una buena razón para que lo hagan. Pero cuando le preguntamos a papá el por qué, solo nos dice, porque yo lo digo. Diste que tenemos que hacerlo porque él es más grande que nosotras. ¿En serio? ¿Qué te parece si les das tres segundos? Ay, sí. Miren, seguramente decimos esas cosas porque estamos muy ocupados, pero ahora ya saben por qué lo decimos. Ok, mamá. Vengan aquí. ¡Manos sucias!